Y se armó la fiesta con ritmo continental Muchachita te estoy queriendo, hace mucho tiempo sabes muy bien Si comprendes mis sentimientos no te burlarías de mi querer Tu enamorado eterno he sido yo, tus besos de mi vida muy bien Cuando hablamos impulsos controlo yo, te besas y cumplirme en ti mujer Porque te quiero a ti Pechichón, pechichona bonita, quiero seas para mi Pechichón, pechichona bonita, yo cuidaré de ti Pechichón, pechichona bonita, te besaré si Pechichón, pechichona bonita Esperando que llegue el día en que estés decidida a entregarte a mí Que me quieras porque tú sabes que estando conmigo serás feliz Y mi vida triste alegrará, venir a mis brazos con pasión Un sueño convertido en realidad, ven amigo y adiós del amor Entrégame tu amor Pechichón, pechichona bonita, yo te daré calor Pechichón, pechichona bonita, me das inspiración Pechichón, pechichona bonita, te doy mi corazón Pechichón, pechichona bonita Ritmo continental Esperando que llegue el día en que estés decidida a entregarte a mí Que me quieras porque tú sabes que estando conmigo serás feliz Y mi vida triste alegrará, venir a mis brazos con pasión Un sueño convertido en realidad, ven amigo y adiós del amor Entrégame tu amor Pechichón, pechichona bonita, yo te daré calor Pechichón, pechichona bonita, me das inspiración Pechichón, pechichona bonita, te doy mi corazón Pechichón, pechichona bonita Entrégame tu amor Pechichona, pechichona bonita Mamacita Y esta es nuestra música colombiana Pechichona, pechichona bonita, te doy mi corazón Gracias por ver el video.